Buenos días amigos, nos encontramos en la parcela en el cual ya hemos sembrado maíz y pues estamos colocando algunos espantapajos con materiales de envoltura de frituras y metálico, además de algunos envases PET con función de reiletes para espantar tantito a los tolos, que hay muchos problemas de tolos en toda el área de siembra de maíz debido a que se encuentra muy cerca también el río, cosa que les gusta mucho los pájaros seguir el agua para beber, entonces hemos colocado algunos columnas también para espantar un poco a los pájaros, en este caso pues hay dos especies de pájaros es el pájaro piscuil y el zanato que daña mucho el maíz en emergencia ya que buscan la semilla para comerlo y de esta manera pues tienen que arrancar las plantitas pues normalmente los tolos están temprano y en las tardes pero en el día están en los árboles y por eso hay que tener mucho cuidado para evitar que arranquen las plantitas que en este caso ya están en emergencia miren si y anteriormente ya vi que se había comentado de aquí en esta parcela pues vamos a estar trabajando con lo que son insumos orgánicos ya como parte de la agricultura sostenible debido pues a los problemas de contaminación al aplicar herbicidas aparte de que ya no podemos tener el sistema milca no podemos producir más cultivos solamente maíz pues ahorita actualmente tenemos aquí en la parcela sembrado también chile hay también algunas plantas de tomatillo, de chile piquí y algunas hierbas como el tequiliche, el mesiz, chonacate entre otras plantas comestibles pues de esta manera vamos a estar trabajando en esta parcela ya en días pasados estuvimos acumulando los montículos de maleza y paja que ha sobrado en la parcela para que se lleve a cabo la degradación de la misma y posteriormente aplicarlo a la parcela aquí ya le aplicamos un poco de levadura para acelerar la descomposición ahí hay otros dos montículos tres, cuatro, cinco, seis, siete montículos que hemos hecho para compostear este es el material orgánico recabado aquí en la parcela pues aquí estaremos tomando algunos videos para ver el avance del cultivo como les mencioné también hemos sembrado aquí algunas plantas de chile chile que en este caso es criollo de la región que es muy apreciado por su sabor y más si se maneja de manera orgánica bueno estaremos informando posteriormente hasta luego amigos estén bien si bueno ¿Cuál es el cuello?